Cuando soñamos con jugar, es importante analizar el tipo de juego para interpretar el sueño adecuadamente. Si soñamos con juegos infantiles, esto puede reflejar una profunda nostalgia por tiempos pasados, cuando la vida parecía más simple y la felicidad era más accesible. Estos sueños suelen indicar un deseo de regresar a una etapa de nuestra vida en la que nos sentíamos más contentos y despreocupados. Jugar a juegos de mesa en el sueño sugiere que valoramos la vida familiar y el entorno hogareño. Este tipo de sueño refleja nuestra apreciación por las actividades compartidas con seres queridos y nuestra satisfacción con el hogar en el que vivimos. La interacción en juegos de mesa puede simbolizar nuestro deseo de fortalecer los lazos familiares y disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos. Por otro lado, si soñamos con juegos de azar, el sueño actúa como una advertencia sobre la gestión financiera. Nos aconseja que evitemos gastar dinero en caprichos y que seamos más prudentes con nuestros recursos. La presencia de juegos de azar en nuestros sueños puede ser una señal de que debemos prepararnos para posibles gastos inesperados y adoptar una actitud más cautelosa con nuestras finanzas. Soñar con juegos de matemáticas es una indicación de nuestra agudeza intelectual y nuestra apreciación por la cultura. Este sueño pone de manifiesto nuestra capacidad para resolver problemas complejos y nuestra habilidad para manejar conceptos abstractos. Refleja nuestra confianza en nuestras capacidades cognitivas y nuestro interés en el aprendizaje y el conocimiento. Jugar al ajedrez en sueños también simboliza inteligencia y habilidad estratégica. Este tipo de sueño puede destacar nuestras destrezas en el ámbito laboral y social, sugiriendo que somos capaces de planificar y tomar decisiones inteligentes en diversas situaciones. El ajedrez, como juego de estrategia, refleja nuestra capacidad para pensar de manera crítica y resolver problemas con astucia. Si durante el sueño hacemos trampas mientras jugamos, esto puede ser un reflejo de nuestra rebeldía en la vida real. Esta actitud rebelde podría manifestarse como resistencia hacia la autoridad o como comportamientos que desafían las normas establecidas, a menudo sin una razón justificada. El sueño podría estar señalando una necesidad de reflexionar sobre nuestro comportamiento y considerar si nuestras acciones están alineadas con nuestros valores. Finalmente, si en el sueño vemos a otras personas jugar sin participar, esto puede indicar una tendencia a la individualidad y una falta de empatía hacia los sentimientos de los demás. Este sueño sugiere que podríamos estar distantes emocionalmente y que a veces mostramos una falta de interés en las experiencias y emociones de quienes nos rodean. Es una invitación a considerar cómo nuestras actitudes afectan nuestras relaciones y a trabajar en desarrollar una mayor comprensión y conexión con los demás.